Yo he estado trabajando de la mano con nutriólogos, nos hemos dado cuenta que en obesidad infantil tenemos que tener de la mano a la mamá, porque si está relacionado con crianza, por supuesto que está relacionado con crianza, no es azar cuando yo veo a un niño con sobrepeso o con obesidad, no es azar que tenga este cuerpo, tiene que ver mucho con la crianza que los padres están dando, tiene que ver mucho con negligencia, tiene que ver mucho con supervisión, también con todo esto que llamamos control de estímulos, es decir, que nos damos cuenta que hoy día en las casas son restaurantes y entonces los niños deciden qué comer, a qué hora, en dónde, frente al televisor y todo eso, y el control de estímulos es algo que identificamos mucho porque tenemos que tener un horario específico, si estás viendo la televisión, pues estás más atento a la televisión en lugar de que estés atento a lo que estás comiendo, todo eso es algo que en esta área empezamos a identificar, entonces en cognitivo-conductual o propiamente conductual tenemos éxito en muchas otras áreas, en adicciones, hay especialistas como la doctora Karina Martínez que también es en esta área, el doctor Francisco Pedroza, incluso que él ha tenido también investigaciones aplicadas en el deporte, a nivel nacional incluso, entonces me parece que es un área que depende de la problemática social que hayas elegido. Si realmente, porque también es algo importante que sí tenemos que tomar en cuenta, tienes que estar capacitado, porque si no estamos capacitados, entonces alguien te contó y medio aplicas y eso no puede ser, les cuento ahora rápidamente el caso de una psicóloga que ella quería aplicar algo conductual, entonces una niña se estaba jalando el cabello y se lo quitaba a mechones y ahí empieza a manejar castigo de una manera eslava, eso no puede ser porque además después de eso la niña se empieza a cortar, no es algo tan fácil, no se puede usar así tan esladamente. En todos los programas tenemos que, además de las leyes de motivación, de aprendizaje, de emociones, también hay que identificar todo lo que esté en leyes, que eso es algo que yo estudio mucho, las leyes de los derechos de los niños, los marcos que existan, por ejemplo, en las escuelas, si es hacer la escuela hay que estudiar muy bien planes y programas, es algo que no puede ser aislado, tenemos que ver también todo lo que sea de perspectiva de género, tenemos que hacer un programa que verdaderamente sea integral, no puede ser aislado, no es tan fácil como aplicas una consecuencia y ya se quitó, no es así, no puede ser de esa manera tan, con esta visión tan simplista, tiene que ser algo que verdaderamente sea, mucho trabajo en casi todos mis programas, llevo muchos años, muchísimos de investigación, desde los 90 y tantos que empecé con el doctor directora, ya la verdad es que si a partir de ahí estuve identificando básicamente abuso sexual, que a partir de ahí tengo otro programa de intervención que son asambleas escolares, pero lo que quiero decir es que no se puede hacer de la noche a la mañana, algo que a mí me preocupa mucho en México, que me preocupó mucho en el 2014, es que en seis meses salieron especialistas de bullying y no sé de dónde, y eso hay que tener mucho cuidado, no se puede jugar, en verdad no puedes jugar con algo tan delicado como ese comportamiento de bullying, porque está relacionado con comportamiento antisocial, y si no haces algo bien, lo único que vas a estar fortaleciendo es ese perfil de ese niño bullying que tiene un riesgo muy muy grande es ser delincuente, entonces yo pido a través de este canal que ustedes tienen que a los profesores, a los padres, a quienes vayan a pedir apoyo para un programa de intervención, para una conferencia, para cualquier situación que esté relacionada con comportamiento agresivo, llámese violencia escolar o bullying, si soliciten, soliciten documentos en donde la persona pueda demostrar que es especialista, porque si no les pueden hacer un daño mucho, muy importante, entonces hoy día en cualquier estado, en cualquier país, porque sabemos que su programa lo ve en otros países, pues acérquense a las universidades, pregunten quién es realmente un especialista, la temática que ustedes creen, pero es algo que tenemos que hacer desde la sociedad, tienes que saber a quién tienes enfrente si es que te va a dar alguna información, porque si me parece algo mucho muy delicado, todo esto, más la temática del bullying no es nada, ni mucho menos, y es algo que tiene que ver mucho con el impacto social con la violencia que estamos viviendo, no es azar, si tenemos agresión en la escuela, violencia escolar o bullying, pues evidentemente todo eso va a estar, o está afuera en nuestra sociedad, es un reflejo y tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de decisiones que se pueden tomar. ¿Y en qué ámbitos ha sido aplicado? Ya nos mencionó el caso de la obesidad infantil, en conductas antisociales, sí. ¿En qué otros fenómenos sociales puede tener aplicaciones de análisis conductual? Hay especialistas, por ejemplo, que lo están trabajando en el área de salud, cáncer, todo lo que tenga que ver con cáncer, y hay datos mucho muy interesantes, también en deporte, en deporte específicamente en taekwondo, el doctor Francisco Pedroza lo ha aplicado también, está en adicciones, la doctora Karina Martínez, por ejemplo, un comportamiento agresivo. Hay otro doctor, el doctor Ropesa, que también es en esta área, y él estuvo haciendo estudios muy interesantes con música, muy interesantes, están en la Universidad de Michoacán, y en área de salud, en general, en educación, se aplica mucho, con éxito, muy importante, pueden hacer búsquedas en cualquiera de estas bases de datos, y que puedan identificar programas de deporte, ya sea cognitivo o conductual, o análisis conductual aplicado. Básicamente, se trabaja muchísimo en niños con comportamiento de berrinche, por ejemplo, comportamiento disruptivo, todo este tipo de, con niños también que tienen que estar medicados por alguna situación, ya sea por algún comportamiento de hiperactividad, o cualquier otra razón, se utiliza bastante, y nos ayudan mucho, porque normalmente empezamos a, como tenemos que estar midiendo, no es algo que dejemos de lado, tenemos que estar midiendo, tenemos que estar validando cómo van esos cambios, cómo se va comportando el niño, tanto en casa, como en escuela, en las áreas que me esté desarrollando, entonces podemos ver cambios. Es mucho, muy importante que los, los profesores o los padres puedan ver, inmediatamente se puedan dar cuenta, no es que como psicólogos les digamos, mira te juro que el estadístico dice que hay un cambio, no, esto no es así. Quien esté llevando el programa tiene que identificar que realmente ya puedo ir al super o al mercado sin que haya berrinches, ya podemos estar haciendo tareas en casa tranquilos, ¿no? O en mi escuela puedo estar dando una clase sin que me estén interrumpiendo, sin que se estén pegando, sin que cada quien decida qué hacer y mi liderazgo no está presente. Y eso ya lo que hacemos en esta área. ¿Y cómo trabaja? Es decir, ¿ya cómo opera? ¿Cuáles serían los pasos que sigue este análisis para conseguir la conducta de esa área? Básicamente lo que hacemos, tenemos diseños, se llaman diseños experimentales. En estos diseños experimentales tenemos que tener ciertas características con los grupos en los que podemos ir, por ejemplo, identificando. Voy a dar un ejemplo de este manual. Para este manual, por ejemplo, los diseños lo que hice son varios grupos, en donde, a ver, este básicamente es dirigido a niños y niñas y adolescentes, entonces tuve varios grupos. Aquí lo que tienes que cuidar es que en estos grupos los niños que tenían comportamiento agresivo tenían que estar equilibrados. Por ejemplo, si tenía, es un ejemplo, si este niño tenía 20 golpes a la semana, pues entonces los que estuvieran parecidos los tenían que estar separando en los diferentes grupos para que estuvieran equilibrados y no tener a todos en un mismo grupo, porque si no eso afecta también todos los resultados. Entonces los diseños experimentales que sabemos que usamos mucho, los podemos identificar. Tenemos también diseños de caso único, en donde podemos ir midiendo. Hay algo que para ir verificando estos cambios le llamamos inferencia visual, de tal manera que vamos haciendo gráficas y vas identificando frecuencia, también vamos identificando la forma. No es lo mismo pegar y usar la mano o usar unas tijeras con las que yo estaba recortando ya con eso de lastimar. Entonces la forma, la morfología la vamos identificando. Y entonces estos diseños tenemos que ser muy cuidadosos para ir viendo. Por ejemplo, en este caso del manual de autocontrol, en estos diseños lo que hice es que mis componentes en un grupo, primero apliqué relajación, luego apliqué autoinstrucciones, luego en el siguiente, primero fue comunicación asertiva y los iba modificando de tal manera que vi viendo cuál componente debe hacer en primer lugar, cuál tengo que ofrecer en primer lugar, después cuál no es azar, no es porque se me antojó ni me echó mal, sino es porque ya hay estudios que van indicando qué es la mejor forma de ofrecerlos. Entonces es algo que utilizamos también bastante. Va de la mano pues la investigación, todo esto que vamos haciendo. Porque hacemos una investigación primero para identificar todos estos factores de riesgo de protección, ya que los tienes identificados, luego la también hacemos otra investigación. Para ir viendo cómo va el programa, puedes ir ofreciendo también cómo vas a pedir, primero qué vas a pedir, que sea comunicación asertiva, que es un componente, luego va a ir autoinstrucciones, igual. Para eso también hacemos otra investigación. Pero luego también hay algo que nosotros usamos mucho que es ir también a los escenarios naturales. Entonces, estamos en un escenario natural en las escuelas, entonces aplicamos estos programas de intervención, vamos midiendo, vamos, todo lo tenemos que ir cuidando, absolutamente todo. Porque en el programa que va dirigido, por ejemplo, a los profesores, tenemos una hora de retroalimentación, pero eso no es mágico, vaya, tengo que gestionar, hay que gestionar con la supervisora, hay que gestionar con la directora, para que ese profesor pueda tener una hora y además que no se le quite de los alumnos, en qué hora el profesor puede estar atento sin que se le quite de sus, todas sus responsabilidades, lo que tenga que estar frente al grupo. Pero también es mucho, muy importante, como decía, si tenemos en cuenta los programas de estudio, pues entonces también ofrecemos a ese profesor que va a poder llevar a cabo lo que le está pidiendo la Secretaría de Educación. Pero ya con una estrategia que está aprobada y que además le va a permitir que sus alumnos puedan aprender competencias, que eso es importante. Entonces, si vamos cuidando todo eso en los programas, pues vamos a tener mayor éxito. Y esto es importante para, principalmente para estudiantes de maestría, de doctorado, que lo puedan comprender, porque a veces, o incluso alumnos de licenciatura, muy lindos porque me dicen que quiero hacer un programa de intervención, bueno, si les fijara cuántos años me han llevado a hacer un programa de intervención, es muchísimos años. Y ellos saben que se tiene que planificar, se pueden ir construyendo desde la licenciatura, la maestría, los antecedentes. Vamos, previo al programa de intervención, ¿qué hay que hacer? Pues hay que identificar factores de riesgo, de protección, luego podemos ir diseñando programas. Tenemos, por supuesto, que basarnos en todo lo que ya esté desarrollado, que es lo que ya está hecho. Por ejemplo, en uno de mis programas me baso mucho en el juego de la buena conducta. El juego de la buena conducta es, que está aquí, tengo nueve dos componentes y uno de ellos es el juego de la buena conducta, que es un componente clásico, desde hace muchos años nos enseña cómo podemos mejorar el comportamiento prosocial en el aula a través de una actividad muy rápida. Entonces, sí tenemos que ir viendo qué es lo que ya se ha desarrollado, que se ha aprobado, por supuesto, nombramos a los investigadores que lo hayan hecho. Pero tenemos que ir basándonos en todo esto, qué ya se hizo y cómo podemos irlo mejorando. Muy importante también adaptarlo a nuestro país, porque en México tenemos un problema importante a nivel primaria. Si leemos con respecto al comportamiento de agresión en las escuelas, si leemos acerca de datos europeos o que esté publicado en Europa, te van a decir sin ninguna duda que ellos tienen un problema importante y que se debe de hacer un programa pre-secundario. Nosotros aquí en México tenemos que hacerlo en primaria. Ya en primer año de primaria tenemos inmediatamente que incidir. Tenemos que tener programas de prevención o ya programas de intervención. En primer año de primaria hay que encontrar casos terribles, terribles. Niños de seis añitos que usan ya una navaja, niños ya que roban, niños que amenazan a otros para que hagan estos niños los mandan, ¿no? Entonces tú vas y robas, tú vas y le levantas la falda. Y casos muy graves que si no se presta atención, en este libro lo que muestro es una escaguerita en donde se va escagando. Y como ese comportamiento que comenzó con córtanas, porque sigue existiendo de niñas o niños también, que entre ellos se organizan para que no le abren a uno de los chicos y lo excluyan. Todo eso si no se atiende, entonces vamos a ir escalando. Y el problema más grave que tenemos en el último perlaño es el comportamiento antisocial. Y es algo gravísimo que aquí en el Estado de México sí lo he encontrado. Desde tocamentos genitales, las asamblas coreanos han permitido identificar toda esta información, qué es lo que está pasando en un aula y tenemos que poner atención. No es un juego tocar el cuerpo del otro, jamás lo será y es algo que se tiene que comprender y empezar ya a generar, pero realmente, porque algo es que se puede decir, sí, ya lo estamos haciendo. Que realmente, en las escuelas, durante toda la jornada escolar, se lleva un programa, porque esto no se trata de ya llegó la hora de los valores, ya llegó el taller para la convivencia. Esto no es así. Es muchísimo más allá, porque están combinados una serie de factores que llevan a que se presente el comportamiento antiguo en las escuelas. En este sentido, nos hablaba de una metodología, ¿no? Como primer paso, identificar el comportamiento relevante. Una vez que se detectó el comportamiento, identificar los factores de riesgo y de protección que nos van a ayudar justo para el diseño del programa. Sí. El diseño del programa es toda la parte de revisar qué investigaciones hay al respecto para que lo puedan retomar y aportar también investigaciones en el caso particular de nuestros participantes en el estudio a quien va dirigido. También mencionaba identificar los agentes de cambio con parte fundamental, padres y docentes. Exacto. La implementación del mismo, el programa, y una parte final de evaluación social. Sí, perfecto. La evaluación es mucho, muy importante, porque en análisis conductual aplicado, nos tienen que evaluar profesores, en este caso si hago un programa para profesores o hago un programa para los padres, ellos que son los que están recibiendo el programa, los que lo están llevando a cabo, tienen que validar. Y esto significa que nos den información si realmente fue eficaz, si se pudo operar en el día a día, porque bueno, los investigadores nos tenemos, estamos obligados a adaptarnos a todos los cambios que existan en una escuela, en la familia, estamos obligados. Gracias. 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 Gracias.